Hay que salirse un poco de lo que es Sotel Caballo Rey. En cuanto ya, sobre todo cuando empieza uno ya la ESO, que ya empieza a tener unos más conocimientos de la vida y demás, no pensar, no, pues mi padre me ha dicho que haga bachillerato. O como mi primo en su día hizo derecho, pues yo, pues no, oye, pues yo me he interesado. Oye, pues me han dicho que hay un grado medio de electrónica. Pues yo me voy a interesado. Mira, pues bachillerato de Bellas Artes porque me gusta la pintura. No nos marquemos un camino, sino que se abre la posibilidad. Una vez que entramos en la ESO se abre tanto el camino y hay tantas posibilidades que las miremos todas, ¿no? Que no nos entremos, voy a hacer esto porque a lo mejor te encierras, no, quiero así bachillerato y luego te metes, no, no te sale bien, no, y al final lo dejas. Que prueben, ¿no? Lo que es la formación profesional, bachillerato. O mira, he terminado la ESO, ya tengo mi educación secundaria y me ha salido la posibilidad de trabajar haciendo un curso de vigilante de seguridad, lo que sea. Que prueben, ¿no? Que en definitiva no nos ceñamos siempre todos a los estándares que marca todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!